La verdad es que yo creo que a mi juicio es el lugar en el que no quería estar, entonces le ha complicado a él ejercer una posición en la que no quería participar. La verdad es que se me dificultaría mucho ponerle una escala, pudiera sonar a que tiene una connotación de interés personal. La verdad es que yo creo que la evaluación, si tú sales a las calles y platicas con la gente, la evaluación de la gente es la más importante y ahí creo que no le va muy bien. Yo personalmente que visito muchas colonias, que visito mucha gente, pues lo que más recibo son quejas de la administración, es lo que más recibo. Pero lo primero que hace es, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? Algún tema, una gestión y son siempre cuestiones del mal funcionamiento de la administración, de los problemas y abusos de tránsito municipal, de los problemas del agua, de los problemas del drenaje, de los problemas de alumbrado, de la falta de recolección de basura. Entonces, pues qué te digo, la evaluación no tendría que venir de mí, aunque como diputado es mi obligación también revisar los temas de la actuación de la administración, de todas las administraciones. Pues sí, la evaluación de la ciudadanía es la que yo creo que no está aprobando.